Yo le digo al Señor Con Jesús lo tengo todo Con Jesús lo tengo todo Nada me falta, nada me falta, con Jesús lo tengo todo. Nada me falta, nada me falta, con Jesús lo tengo todo. Nada me falta, nada me falta. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío. Nunca me falte, tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío. Nunca me falte. Te adoro el alma mía, Señor. No nos falte nunca, Dios mío, tú eres nuestra vida, nuestra alegría, nuestro pronto auxilio, aleluya. Estoy anclado a tu vida, me gusta estar a tu lado, que nadie intente apartarme de ti, porque ella me ha acostumbrado a la calma y al sosiego, y a la paz y a la alegría, y al néctar de tu mirada, y al dulce de tu sonrisa, y a tu voz inconfundible, y a tu voz maravillosa, que me alista y me levanta, cuando no va bien las cosas, de ti depende mi vida, señora en ti he confiado, tú eres la esperanza mía, de ti depende mi vida, señora en ti he confiado, tú eres la esperanza mía, por eso quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre, y tú eres lo más grande Dios, tú eres. Con eso quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre, y tú eres lo más grande Dios, tú eres.